Evangelio de hoy, lunes, 25 de marzo del 2024 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Apreciada congregación, antes de profundizar en las palabras del Evangelio, hagamos mención de este Lunes Santo. El Evangelio de este Lunes Santo, nos narra que Jesús, perseguido por los judíos, llega a Betania, a la casa de sus amigos. Betania era un lugar muy querido por él, porque siempre era recibido con amor, y lo trataban como un miembro de la familia, y lo invitaban a la mesa. Hagamos de este día lunes que nos aproxima al misterio pascual, un día verdaderamente santo para nosotros, haciendo de nuestro corazón una Betania, para que el Señor venga y more para siempre en él. Ahora, para comenzar nuestra reflexión, centremos nuestra atención en cuatro sencillos puntos. En este primer punto, reflexionemos sobre la frase, Allí le ofrecieron una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. ¡Qué bonita imagen para empezar este día santo! Vemos a un hogar donde se respira el amor y la devoción a Cristo. Si todas las familias tuvieran el mismo interés de servir al Señor, y todos se preocuparan por agradarle en cuerpo y alma, el mundo de hoy sería distinto. Pero muchos de nosotros, nos hemos apartado de los mandamientos de Dios, y como consecuencia, carece en nuestro corazón el rencor, la falta de perdón y el desamor. Sin embargo, también hay familias que se comportan como la familia de Betania, que cada día acogen a Cristo, orando al despertar, bendiciendo sus alimentos y asistiendo todos a la santa misa. Propongámonos como familia católica, recibir al Señor en nuestros corazones. Primero, buscando su perdón y la limpieza del alma en el sacramento de la confesión. Comprometámonos a vivir estos santos misterios que se aproximan con fe y amor, para que la visita de Jesús a nuestro hogar, nos llene de alegría, y nuestro ambiente hogareño se purifique con su presencia. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la acción de María. María, la hermana de Marta y Lázaro, hizo algo que sorprendió a todos, especialmente a Judas. Toma un perfume fino, y ungió con él los pies del Maestro. Luego lo seca con su cabello. El agradecimiento a Dios, nos debe mover para ponernos de rodillas ante Él, y disponernos a servirle a su divino Hijo. El perfume sobre los pies de Jesús, se expande como signo de que el amor también se desborda cuando se practica. Quien puede realizar un acto de amor en algún momento y lugar, ese aire de amor contagia a los presentes, cambia la realidad de los lugares. Porque el amor penetra más que el perfume, y produce frutos de conversión. María nos enseña que debemos darle lo mejor que tenemos al Señor, a desprendernos de lo material, y a disponer nuestro tiempo y corazón, para atenderlo y adorarlo ante su presencia. Pidamos al Espíritu Santo la capacidad de desprendernos de lo material, para aumentar la santidad, y profundizar en la vida espiritual, aquella que comienza con la pobreza de espíritu, en la obediencia a los mandamientos del Señor. En este tercer punto, analicemos la pregunta de Judas. ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios, para dárselo a los pobres? Seguido del gesto de amor de María, la mirada de Judas, y la maldad de su corazón, interrumpen lo que estaba pasando. Un acto de amor, toca hasta las personas más alejadas de Dios. Pero muchas veces, estas no lo soportan, e intentan arruinar toda buena obra. Podemos recordar las veces que hemos realizado, obras de caridad, o también miremos las veces que hemos ayudado a un hermano, y se nos critica por no haber dado un poco más. La cizaña siempre estará entre el trigo, y se manifestará en los momentos que menos lo esperamos. Así como existen personas llenas de amor, también hay corazones llenos de mentira y falsedad, que contrarrestan el amor. Reflexionemos en este lunes santo sobre nuestro corazón, para ver si somos reflejos del amor de María, o si estamos adoptando las actitudes de Judas, quien no resistía a los actos de bondad. Esta Semana Santa es tiempo propicio para reconocer quienes somos, y para arrepentirnos de las malas acciones. Dios siempre está con nosotros, y espera el más mínimo acto de amor que hagamos, para perdonarnos y bendecirnos. En este cuarto punto, meditemos en la decisión que tomaron los sumos sacerdotes. Este evangelio de hoy, nos da grandes enseñanzas, una de ellas, es que el ejercicio de las buenas obras, y el seguimiento a Jesús, nos puede traer ciertas dificultades. Se nos pueden presentar algunos obstáculos, y hasta señalamientos, pero el poder del Señor estará con nosotros, para socorrernos, más de lo que damos. Y nada podrá igualar la bondad y la gracia que recibimos, por vivir conforme a su palabra. Siempre que nos decidamos por el Señor, recibiremos más de lo que dejamos, y nos desprendamos. Esa es la confianza que debemos tener. No nos desanimemos, ni dejemos que se apague la llama del amor y la caridad, que suscita en nosotros, por la crítica de unos cuantos. Aprendamos del Señor a tener firmeza hacia el camino correcto, y a buscar la voluntad de su Padre. También aprendamos de los hermanos de Betania, quienes abrieron las puertas de su casa, de su mente y su corazón, para servirle al Señor, y atenderlo como se lo merecía. Seamos agradecidos, y respondamos con gratitud y amor, ante las manifestaciones de Dios, en nuestras vidas. Dejemos en sus manos, toda situación que nos aqueja. Saquemos espacios en esta Semana Santa, para la escucha de la voz de Jesús, y aumentemos nuestra fe. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro propio corazón, para aplicar las enseñanzas del Evangelio, a nuestras vidas. ¿Recibo con amor a los que me hablan de Dios? ¿Cuáles son las cosas de las que debo renunciar, y depositarla a los pies del Señor? ¿A qué personaje de este Evangelio me parezco, según mis actitudes y mi corazón? ¿Oremos? Gracias Dios por enviarnos a tu Hijo al mundo, para que con su llegada, nuestras vidas se transformaran, y lográramos vivir en armonía y plenitud. Abrimos las puertas de nuestra casa, de par en par, para recibir la acción de tu Espíritu, y nos disponemos con amor a servirte. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios, y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica. Fíjere mucho tiempo 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 espaço tiempo 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 Gracias por ver el video.